¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta cuarta edición de Martes de Ciberseguridad en CiberLAC. Esta vez nos enfocamos en el tema Estrategias para la Protección de Infraestructuras Críticas de la Información. Y dado que estamos cerrando nuestro mes para la concientización de la ciberseguridad, tenemos este evento edición especial organizado en conjunto entre las redes de investigación y educación de América Latina y el Caribe, la Red de Excelencia en Ciberseguridad de Latinoamérica y el Caribe y el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que agradecemos profundamente el apoyo y colaboración de las redes y del banco. Y les recuerdo que tenemos el servicio de interpretación a inglés y portugués, por lo que pueden activar el idioma de su preferencia en la barra de herramientas de esta aplicación. Tendremos a grandes panelistas que presentaré previo a su participación. Y sin más, le cedo la palabra a Santiago Paz, especialista en ciberseguridad del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias. Muchas gracias, Liliana, como siempre. Muchas gracias a todos por participar. Realmente, esta red, cada vez que pasa el tiempo, vamos viendo que tenemos más participantes, más intereses, temas muy específicos donde se focaliza el interés, en nuevas asociaciones con otras redes educativas. Realmente estamos súper, súper contentos desde el BID en cómo esta red ha crecido y cómo ha tomado una identidad propia y ha liderado este espacio que en la región era necesario y sigue siendo necesario trabajar en eso. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, que son las estrategias para la protección de infraestructuras críticas. Las infraestructuras críticas, hace muchos años que se está trabajando, es un tema muy popular, ya hace más de 15 años que hay que proteger las infraestructuras críticas, se definen planes de protección de infraestructuras críticas, se cambian técnicas, se fusionan organizaciones, se cambian enfoques, y desafortunadamente la región está en un estado de madurez muy bajo o está en un mal grado de desarrollo en este tema. Solamente nueve países, en el último estudio que hicimos, que se hizo en el año 2020, solo nueve países de 32 de la región tenían un plan de protección de infraestructuras críticas. Y ese plan de protección era solamente un plan, no teníamos un nivel de implementación muy fuerte. Actualmente estamos haciendo otro estudio, estamos haciendo un estudio actualizado de madurez de cuál es la situación en la región, pero también estamos haciendo un estudio de tendencias en las nuevas estrategias nacionales de ciberseguridad, donde analizamos 15 países, en particular 10 países del top 10, del ranking del Global Cybersecurity Index, y nos encontramos con que los países más avanzados ya no consideran la protección de infraestructura crítica como un fin en sí mismo. Es un medio para conseguir desarrollar bienestar, un medio para poder desarrollar actividades sectoriales, un medio necesario para que los distintos sectores esenciales o críticos, como puede ser salud, como puede ser educación, como vamos a ver hoy, como puede ser gobierno, puedan desarrollarse y puedan proveer bienestar y prosperidad a los diferentes países. Entonces, me parece súper importante esto, porque no solo estamos un paso atrás, yo creo que estamos en un momento de reflexionar, si no tenemos que saltearnos, si no nos atrasamos lo suficiente como para ya saltearnos un lugar, ir directamente a pensar planes que tengan como un medio la protección de los sectores, infraestructuras críticas y esenciales, pero con otro objetivo superior, que sea conseguir bienestar, calidad de vida, prosperidad económica de los distintos países y ciudadanos de la región. Entonces, me parece súper interesante hoy, excelentes expositores tenemos, creo que va a ser una jornada maravillosa, y no le saco más tiempo, Liliana, te devuelvo la palabra para ya poder comenzar. Muchas gracias, Santiago. Adelante, Carlos González, él es gerente de servicios de Red Clara. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias, Liliana, y estoy completamente de acuerdo, importantísimo si entramos de una vez con nuestros expositores, ya que nos acompañan desde España, México y Brasil, personas con tan grandes cualidades, simplemente agradecer desde Red Clara y el grupo de ciberseguridad de la Red de Investigación y Educación de Latinoamérica, a Ciberlac, por esta oportunidad de planear junto con ustedes este encuentro, este webinar, que para nosotros es tan importante puesto que podremos expresar desde investigación, desde la educación, lo que estamos haciendo para proteger infraestructuras críticas. ¿Cuál es nuestra visión? Porque tal como dice Santiago, pensamos que lo que hacemos es un medio, un medio para mucho más, para proteger activos, y muchísimo más allá es para proteger personas, es lo que siento que estamos haciendo, es la visión que nosotros tenemos, así que nada, muchísimas gracias, Liliana, y adelante. Muchas gracias, Carlos, y bueno, por cuestiones de tiempo voy a recortar la presentación de los ponentes, pero sepan que son grandes profesionistas, muy reconocidos cada uno en su ámbito. Les cedo la palabra al profesor doctor Manuel Pérez Cota, él es director del grupo de investigación S1GEAC, director de innovación administrativa de la Universidad de Vigo, dependiente del vicerrectorado de planificación y sostenibilidad, y lo acompaña el profesor doctor Miguel Ramón González Castro, que también es miembro del grupo internacional de investigación S1GEAC de la Universidad de Vigo, y que es doctor en informática con cum laude por la Universidad de Vigo también. Adelante, bienvenidos. Muchas gracias, buenas tardes a todos y encantados de estar aquí con todos ustedes. Vamos a compartir la pantalla para empezar y no interrumpir en lo posible el trabajo de todos ustedes, a ver si se ve la pantalla, esperamos que sí. Bueno, pues le está costando. ¿Se ve la pantalla ahora? Sí, perfecto. Sí, perfecto, bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Empezamos entonces con ciberseguridad en las organizaciones. Vamos a empezar simplemente diciendo, pues todo el problema de los ciberataques que todos habéis leído o visto o incluso alguno sufrido en alguna ocasión. Y bueno, pues lo vemos en toda la prensa, lo vemos en todos los sitios, incluso sabemos que hay gobiernos que han sido atacados. ¿Sí? Bien, pues sabemos que podemos saber, valga la redundancia, como son los ciberataques utilizando distintas páginas web que nos permiten saber de dónde salen, cómo se están moviendo, etcétera. Bien, ¿cuál es el problema? Bueno, pues que desgraciadamente en internet sabemos que se están haciendo muchas cosas que son útiles, pero muchas cosas que realmente no sirven para gran cosa. ¿Sí? Que es lo que estáis viendo ahí, pues cantidad de mails que se mandan, que realmente muchos no sirven, cantidad de información que se está utilizando, vídeos, etcétera, que realmente no tienen una utilidad, pero que sí muchas veces llevan por debajo problemas. Bien, ¿dónde empieza el problema de ciberseguridad industrial? Que es algo de lo que más nos interesa a mi compañero Miguel y a mí. Bueno, pues aquí tienen una pequeña lista de algunos de los ataques y algunos de los problemas que han existido en internet en distintos años y que han ocasionado, pues no solo problemas en los sistemas informáticos, sino desgraciadamente pérdidas de vidas humanas por los accidentes que han ocasionado. Bien, sabemos que en internet el tema de la ciberseguridad tiene muchos problemas detrás que tienen que ver con personas. Y esas personas son gente que gestiona o que crea problemas. Bueno, pues nosotros, aunque somos hackers, pues somos lo que se llaman buenos hackers. Es decir, cuando descubrimos un problema, se lo decimos a quien lo detectamos. Después tenemos lo que se llaman los crackers, que aquí no lo hemos puesto porque está en la parte de abajo, no como primera palabra, sino como cuarta palabra, porque son la gente que utiliza el hackeo como una herramienta para hacer daño. Después tenemos a un montón de gente que se dedica a incrustar en nuestros equipos, pues los virus, los gusanos, las bombas lógicas, los troyanos, a convertir los equipos en zombie, a meternos software espía o el famoso ransomware que tantos dolores de cabeza siguen dando a distintas empresas. Bien, pues nosotros lo que queremos aportar en esta charla, y perdón porque vaya tan rápido que sé que tenemos el tiempo muy recortado, es algo que decíamos en el resumen que enviamos para el grupo, que es una buena defensa consiste en preparar un buen ataque. ¿Y qué es preparar un buen ataque? Bueno, pues es que nosotros mismos planifiquemos a nuestra empresa o a la empresa que consideremos, o al gobierno, a la universidad o a quien sea, planifiquemos un ciberataque. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en que nosotros vamos a simular todo el proceso como si nos estuvieran atacando, de tal manera que vamos a saber todos los problemas que podemos tener internamente para que nos estén dando un problema, pues reconocer nuestra red, hacer un mapeo de ella, enumerar las distintas cosas que aparecen en la red, explotar y saber todas las vulnerabilidades que pueden aparecer, conocer las escalas de privilegios y poderlas manejar, saber cómo nos pueden robar información y algo muy importante que cualquier buen ladrón hace, y si se me perdona la expresión, que es eliminar al final el rastro de lo que estás haciendo, saber cómo crear las puertas traseras y generar lo que se llama la denegación de servicios, que es lo que más molesta a las empresas. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que tú estás haciendo es saturar sus cosas para que no puedan trabajar al final. Bien, ¿cómo podemos prevenirnos una vez que ya hemos planificado todo esto y que ya sabemos todas nuestras vulnerabilidades? Porque una vez que hemos hecho un listado de todas nuestras vulnerabilidades, es más fácil que podamos evitar todos los problemas. ¿Sí? Bueno, una cosa que no he dicho antes, pero que está en la cabeza de todos ustedes, porque bueno, son todos personas expertas, es que existe cantidad de software que nos ayuda a en cada una de esas etapas a ir descubriendo las cosas que podemos tener como problemas dentro de nuestras empresas, de nuestras universidades. Bien, ¿cuál es el primer factor que nos puede permitir evitar todas estas historias? Bueno, pues la prevención. ¿Sí? también es muy importante en la ciberseguridad. Entonces, lo primero es hacer consciente a la gente que tiene que ser discreta respecto a los datos de la propia empresa. Es decir, no se pueden estar dando datos, direcciones IPs, claves, etcétera, como si no pasara nada o abrirle la puerta a cualquiera como si no pasara nada. Tenemos que tener en consideración no solo las barreras lógicas, sino también las barreras físicas. Es decir, los equipos, los sistemas, hay que tenerlos preparados para que no tengan problemas. ¿Sí? Y esto no es fácil a veces, sobre todo, pues, por ejemplo, nosotros en nuestras universidades, pues a todos nos pasa lo que tenemos aquí, donde estamos ahora mismo, Miguel y yo, que es un despacho, que compartimos los dos, pero que puede utilizar en un momento dado a algunos de nuestros alumnos, a algunos de nuestros colaboradores, y esto genera problemas. Bien, podemos analizar, una vez que sabemos todo nuestro tráfico, el SIEM, que son los sistemas de gestión de eventos y seguridad de la información, crear los planes de contingencia y hacer los test de infraestructuras de las, de las estructuras de seguridad informática. Bien, decíamos que para la ciberseguridad lo primero es a tener un buen tridente mágico que llamamos nosotros, que es los CDRs, los NDRs y los SIEMs. Creo que ya un voy un poco bien de tiempo. ¿Qué es el NDR? Pues es una evolución que decíamos de los antivirus y como esta parte le encanta mucho a Miguel, os lo voy a pasar para que siga él hablando del tema. ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí un poco lo que estamos sobre todo hablando es del EDR, NDR y el SIEM. El EDR, que es una de las grandes maravillas modernas que tenemos hoy en día en los sistemas de ciberseguridad, sobre todo es una evolución del antivirus y que, sobre todo, todos estos sistemas se basan en el análisis de patrones. En este caso el EDR es un sistema de análisis de patrones de ataques conocidos, bueno, de ataques no conocidos, porque para eso es lo que se busca, porque para eso si no tendríamos el antivirus que lo que busca son firmas ya conocidas. Y entonces lo que hace es gestionar el análisis de un ataque en memoria y en caso de que tengamos un sistema Windows puede revertir ese ataque y volver a un estado anterior. En cambio, por ejemplo, tenemos en la otra parte del tridente que sería el NDR, que es lo que es un gestor de tráfico de patrones en red. Es decir, lo que estamos analizando son patrones de ataque o patrones de comportamiento anómalos en nuestra red que sean diferentes a los habituales, por lo cual tenemos que estar a lo mejor dos o tres meses analizando cuál es el funcionamiento y el tráfico habitual de nuestra red para detectar patrones que sean erróneos. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre descargar a las seis de la mañana datos de nuestra base de datos, pues empieza a ser un patrón erróneo. Los NDR son capaces de detectar comportamientos anómalos en nuestra red y además tienen la gran capacidad de que son capaces de poder cortar esas comunicaciones vía un TCP reset que es lo que se envía a ambos lados del enlace. Y al final, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos el SIEM, que es lo que nos hace recoger toda la información centralizada, tanto de los cortafuegos como de NDR, CDR, servidores. Lo que pasa es que el SIEM es una herramienta tan compleja de utilizar que se requiere personal muy experto y muy especializado, trabajando 24 horas al día durante los siete días de la semana. Por eso el SIEM generalmente se suele utilizar en los grandes centros, en los grandes SOC, en los grandes centros de gestión de análisis de ciberseguridad. No suele ser una herramienta habitual en las pequeñas empresas, sino que la mayor parte de las veces se suele subcontratar a las grandes empresas de telefonía o de gestión de servicios de Internet. Y no sé si vamos muy descontrolado de tiempo. Bueno, un poco aquí los que os contamos son los grandes retos de los sistemas industriales, y ya con esto casi acabamos, que son sobre todo pasarse de los sistemas totalmente inseguros de las redes de comunicación, de los buses de campo serie, a los buses de campo, a los sistemas basados en Ethernet, gestionar muy bien lo que son los dispositivos de la IoT, de la Internet de las Cosas, pero industrial, que tiene su peculiaridad. Y sobre todo, mucho cuidado con las redes de sensores, que son estas redes que se van creando y se van ampliando a medida que ponemos nuevos sensores inalámbricos. A nivel de seguridad en los sistemas industriales, pues lo que tenemos que hacer es utilizar firewalls, EDRs, NDRs, que son muy útiles en los sistemas industriales, porque tienen un tráfico muy constante y muy habitual, con lo cual es muy fácil detectar una vulnerabilidad. Utilizar sistemas de redundancia, y sobre todo, mucho control con los sistemas de acceso remoto, que son los utilizados por las grandes empresas externas, le da a ser un Siemens, le da a ser un Emerson, le da a ser un Honeywell, cuando tienen que entrar en nuestros sistemas de control, para poder hacer revisiones, o para poder hacer modificaciones, porque a veces son sistemas muy complejos. Bueno, e igualmente tenemos, pues bueno, OPC UA y OMEQTT, que son los grandes líderes en nuestras comunicaciones de sistemas industriales, sobre todo ya a niveles altos, en los cuales ya no utilizamos la Profinet o Ethernet IP. No sé si tenemos más tiempo, Manolo, bueno, porque creo que no. Os damos muchas, os agradecemos mucho, si está, en cualquier momento, después tenéis a nuestra, estamos a vuestra disposición, para cualquier pregunta que queráis hacernos, os agradecemos que nos podáis haber invitado, y ya no nos da tiempo más. Ya no nos da tiempo más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, Miguel, estuvieron muy en tiempo, así que les agradezco mucho por esta presentación. Le cedemos la palabra a André Ricardo Landín, él tiene, bueno, más de 20 años de experiencia en tecnologías de la información, 14 de ellos, dedicados a la seguridad de la información. André centra su trabajo en seguridad de infraestructura, gestión de vulnerabilidades, pen testing y análisis de malware. Actualmente es una lista de seguridad en el CECIR de la Red Nacional de Investigación y Educación Brasileña. Adelante, André. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. y primeramente me gustaría pedir disculpas por mi portuñol. Entonces, si hablar alguna palabra, malo palabra, les pido disculpas, adiantado. Muy bien. La presentación anterior de los profesores fue muy interesante, mostró muchas cosas increíbles acerca de los problemas que nosotros enfrentamos en las redes, en la internet de una manera general. En mi presentación me gustaría traer algunas cuestiones que nosotros acá en la Red de Investigación y Desarrollo en Brasil estamos utilizando para nos ayudar a enfrentar y a posicionar, a colocar las redes académicas como una infraestructura crítica. Entonces, una breve definición de lo que sería una red académica, la definición de la Wikipedia también, y me gustaría de dejar resaltado las cuestiones que, cuando se dice que una red académica de un país, de una ciudad, de un país, es una red especializada y dedicada para las comunidades de desarrollo, y investigación de su país. Entonces, esto tiene un peso muy grande para la red académica que transporta, que consiste, que contiene muchas informaciones de pesquisa, que hace muchas interlocalizaciones con las universidades, los gobiernos también. Entonces, una otra cuestión que también distingue las redes académicas, es la gran capacidad de velocidad que los backbones tienen. Entonces, tenemos backbones muy grandes con una capacidad agregada de tráfego muy alta. Y también, hace muchos años, que las redes académicas no son solamente la conectividad de internet, y son también, brindan la comunidad con muchos servicios, como conferencias web, como transferencia de archivos, también con servicios de seguridad también. Entonces, las redes académicas no son solamente como se pensaban muchos años atrás, muchos años atrás, como una, simplemente un internet service provider. Las redes académicas brindan la comunidad y con muchos servicios. Entonces, para esto, es necesario que se, sea hecha una protección muy específica y muy buena para estas, para estas redes, así como los, los profesor Manuel nos dice anteriormente. Acá, gustaría de dar solamente una, una, una visión de los backbones de algunas de las redes académicas que nosotros tenemos acá en Latinoamérica. Entonces, tenemos el backbone de Reuna, vean la, 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 el país de Chile también en Brasil y aquí también hablamos de Cudia en México y Renata en Colombia. Entonces, y claro, claramente declara que interliga todas estas redes. ¿Qué gustaría de traer para ustedes con esta, con esta, con este slide? La capacidad territorial y la abrangencia territorial que las redes tienen, que las redes académicas tienen hoy dentro de su país. Entonces, la infraestructura de las redes académicas es muy grande y muy utilizada por todas las personas y universidades e institutos que hacen parte de estas redes. Entonces, nosotros necesitamos proteger muchas de estas redes, ¿por qué? Pero acá tenemos servicios que pueden ser de mucha necesidad para las personas. Voy a citar el ejemplo de Brasil, principalmente, en las regiones norte y nordeste de, de, de nuestro país. Las redes académicas, los hospitales universitarios, universitarios hacen muchas consultas con médicos, con especialistas de salud para que las personas no necesiten ir a un hospital, una central de salud para hacer un examen, hacer una consulta con el médico. Entonces, las redes académicas son capaces de transmitir las consultas y esto es una cuestión muy interesante para la comunidad que por muchas veces no tiene acceso físico a los servicios de salud. Entonces, una videoconferencia con un médico, con un doctor es muy importante para estas comunidades. dado esta cuestión, la protección y el desempeño de estas redes es muy crítica y es muy importante. una vez, eh, tenemos acá también en Brasil una transmisión, eh, cuando un médico, un cirugión, no sé cómo se dice, disculpe, eh, estaba haciendo, apoyando una actividad, una cirugía en un paciente, en una persona. Entonces, eh, esto que trago para nosotros pensamos cómo es fundamental que el desempeño y la disponibilidad de la red sea muy grande. Cuando nosotros vimos en la presentación anterior, hablando de negación de servicio, eh, de, 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 de DOS cuando también podemos hacer un ataque de DOS. Veja, las redes académicas son muy grandes y, ah, y tienen una capacidad muy grande de tráfego. Entonces, las redes, una vez comprometidas, podrían causar un problema muy grande para otras redes, para otros servicios. eh, hablando específicamente del sector de educación, eh, de las redes académicas, fue, los sectores de, de pesquisa y educación, fueron los más atacados en las últimas, en los últimos años. estamos viendo acá, unos reportes de Checkpoint, SonicWall, que decían que los ataques de ransomware crecieron mucho, directamente, en las, las, en los sectores de educación, y, desde el arroyo. y también, eh, eh, aquí, acá, una noticia de un, que los países más atacados por ransomware en América Latina son Brasil, México y Perú, principalmente, ransomware y phishing. entonces, esto nos trae una, una visión de mayor necesidad de protección contra estos, principalmente, no solamente contra estos ataques, más principalmente contra estos tipos de ataques, que son más, eh, que son, eh, vectores de iniciales para otros ataques. Un phishing puede elevar un ransomware, puede elevar una infiltración de datos, y cosas mucho peores también. Ah, hablando acerca de las actividades que nosotros en RNP tenemos haciendo para, eh, proteger nuestra, nuestra infraestructura, nuestro Becibone, y también compartimos con nuestros socios, con nuestros amigos de América Latina. Nosotros estamos, eh, creando, eh, actividades, procesos, y apoyando plataformas para mitigación de antide, de servicios, de negación de servicio, eh, manejo de vulnerabilidad, también la creación de la autoridad de los times de respuesta a incidentes, de los C-certes, eh, como fue dito, a, a, algunas, en la charla anterior, acerca de las soluciones NDR, XDR, EDR, que son soluciones para endpoints, son muy necesarias y muy importantes, son soluciones más inteligentes, más efectivas, para hacer la protección de los, los dispositivos de endpoint y también para los dispositivos de rede. Y también, una cosa que es muy importante, es la colaboración. Tenemos que tener la colaboración con nuestros amigos, con nuestros, eh, parceros, con nuestro, con otras redes académicas, para utilizar los servicios, y las informaciones, la inteligencia, para, o, conseguimos combatir los, 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 los actores más liciosos. Hay una, una cuestión interesante, que nosotros, gustaría, para usted, acerca de los problemas de, de negación de servicios, diante de DOS. Hoy, en la RNP, dado la infraestructura, el tamaño del BlackBone, nosotros tenemos una solución, eh, una plataforma, dedicada, para hacer la protección, de, negación de servicios, dentro de nuestro BlackBone. Pero, esta solución, no consegue, eh, trabajar sozinho. Nosotros, solamente, solo. Nosotros, tenemos que, muchas, eh, muchos, cambiar muchas informaciones, con nuestros parceros, y también, para que, una vez que, mi infraestructura, y mi plataforma, no tiene una protección efectiva, y, 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 más, más completa, para un determinado servicio, para un determinado ataque, específico, disculpen, es necesario, compartir, las informaciones, y solicitar ayuda, a nuestros socios, y pueden ser, los, los, internet service providers, cloud providers, otros times de seguridad, también, otras redes académicas, que pueden, nos apoyar, a hacer la protección efectiva, y correcta, de nuestras redes. Esto, es solamente, una experiencia general, y una visión general, de lo que, estamos haciendo, dentro del RNP, eh, para, con, con, eh, algunas actividades, de seguridad, y, en el ámbito de, de redes, de redes de alta velocidad, solamente esto, eh, me gustaría mucho, creo que, tengo unos minutos, más, estoy también, cansado de hablar, es difícil para nosotros, hablar en español, y, muchas gracias a todos, espero que tenga, conseguido, compasar la información, necesaria para ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias, André, por tan interesante presentación, y por el esfuerzo, y mantenerte en tiempo. Ahora, le cedemos la palabra, a Ivonne Muñoz, quien es abogada, maestra, eh, en comercio electrónico, y maestrante, en derechos de autor, propiedad industrial, y nuevas tecnologías. Ella es, además, direct, fundadora y directora de IT Lawyers, firma especializada en temas legales, y de ciberseguridad, encargada del desarrollo de estrategias de cumplimiento legal, para empresas de sectores públicos y privados. Adelante, Ivonne, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, principalmente a todos, y gracias por permitirme tener la oportunidad de compartir este panel, con tan, personas con tanto conocimiento en esta materia. Bien, eh, creo que hemos, eh, en mi experiencia, hemos visto una tendencia en los últimos años, que cuando hablamos de ciberseguridad, desde la perspectiva legal, nos concentramos en el tema de ciberdelincuencia, ciberatacantes, ciberdelitos, empezamos a crear una estructura legal, y a pensar en una estructura legal, orientada al tema de cómo realizar la persecución del crimen. Y, es importante, vamos, no, no es un tema muy alejado, pero desde nuestra perspectiva, en la experiencia jurídica que nosotros tenemos en esta área, cuando tú ya estás persiguiendo, es que no hiciste algo bien, en la parte de la previsión, en temas de ciberseguridad. En nuestra experiencia, en los últimos dos, tres años, en la que muchas empresas, que forman parte de todo este conjunto de infraestructura crítica, se acercan a nosotros para hacer una revisión de cómo están haciendo sus negocios, sus operaciones y demás. Uno de los puntos en los que nos detenemos inicialmente es revisar su estructura contractual. ¿Y por qué vamos a hablar de contratos? Porque desde nuestra perspectiva, hemos identificado que nos estamos enfocando tanto jurídicamente en cómo perseguir a alguien que ya realizó una intrusión, un ataque, nos afectó en la información, nos afectó en la operación. No estamos haciendo una pausa como organizaciones para determinar cómo estamos protegiendo nuestra infraestructura crítica desde la perspectiva contractual, desde la perspectiva de la operación del negocio. Y esto es un tema toral. ¿Por qué? Porque también si nos regresamos al espectro de cuáles son las medidas de protección, tenemos las físicas, las administrativas y las tecnológicas. Cuando hablamos de las administrativas, justo tenemos que hacer una pausa en todo ese armado legal, ese andamiaje legal, para poder decir cualquier negocio que yo estoy operando, y sobre todo si formo parte de la infraestructura crítica de las naciones, de una nación o a nivel internacional, ¿cómo estoy operando para garantizar disponibilidad, integridad, confiabilidad? Y lo más importante, ¿no? Que nos llevaría al cumplir con la traiga de la seguridad, la continuidad del negocio. Y justo ahí es donde tenemos que hacer esta pausa en los contratos. En el análisis y revisión de contratos tipo IAS, tipo PAS, tipo SAS, hemos identificado que estamos entrando en un, por llamarle así, en una práctica de vacíos legales, en la que gran parte de los proveedores de todo lo que está en la nube están en países en donde la regulación no es tan buena o no es tan robusta desde la perspectiva del derecho mercantil y del derecho civil para armar un contrato bien hecho. Entonces, ¿qué sucede? En nuestro caso, que asesoramos muchos contratos para Latinoamérica, hemos identificado que al tener un sistema jurídico distinto, las interpretaciones, cuando llega a haber un conflicto en la aplicación de un contrato, sobre todo justo cuando hay un conflicto y tú le dices al proveedor, no cumpliste con tal, entramos en un universo de interpretaciones que termina siendo malo, no para el proveedor, sino para el cliente. Y entonces es cuando viene ese cuestionamiento del, ¿por qué no sucede esto? Y es porque nos faltó tener una injerencia jurídica en la revisión del alcance de los contratos contra lo que el negocio esperaba, desde la perspectiva obviamente de continuidad del negocio y de ciberseguridad. Yo tengo una lista más o menos elaborada de cuáles son los puntos clave que deberíamos estar revisando justo para garantizar esta parte de qué es lo que tengo que estar revisando cuando tengo un problema de continuidad, cuando tengo un tema de contratación y que requiero estar entonces haciendo esa revisión previa a decidir si te contrato o no te contrato. Uno de los primeros puntos es esta parte de los firmantes. Hemos identificado que en la práctica comercial a veces son las personas de ventas quienes hacen la firma de estos contratos y desconocemos quiénes son estas personas que tienen la facultad jurídica para obligar a una organización frente a otra. Y entonces nuevamente cuando llegamos a un conflicto, esto es un incumplimiento de contrato y tenemos que presentar alguna demanda, ya sea en el país donde sucede el evento o en el peor de los casos, en el país donde está el proveedor, resulta que eso nos lleva a una nulidad del contrato y entonces cualquier garantía que tú puedes decir, yo estaba seguro que al haber contratado este servicio de, no sé, una plataforma, a service, resulta que no puedo ni siquiera demandar porque quien firmó el contrato no tenía la capacidad jurídica para obligar a la empresa frente al cumplimiento de los clientes. Y ese es uno de los puntos torales. No tenía ni idea cuántas discusiones hemos tenido que llevar a cabo, no con las áreas de venta, sino con las áreas jurídicas, cuando nos dicen es que en nuestra práctica nunca ponemos nombres de los firmantes. Eso se hace en cada orden de compra, en cada formato de compra y por lo tanto varían. Sin embargo, cuando llegas al conflicto legal, esa variación de firmantes provoca que no puedas ejecutar el contrato. El siguiente punto es, y que tiene que ver con los firmantes, es el mecanismo de firma. ¿Cómo estamos haciendo la formalización de los contratos cuando hacemos una adquisición de un servicio? En la mala costumbre se están utilizando plataformas de firma electrónica en la que únicamente ya saben, ¿no? Llega un correo, tú entras, firmas, escoges un formato de firma. Vamos a evitar decir marcas, ¿no? Escoges una letra bonita, pones tu nombre y dices que firmas. En el sistema que tenemos en Latinoamérica sabemos que utilizamos los certificados digitales por un tema de autenticación de las partes. Sin embargo, en Estados Unidos ese sistema no se utiliza. Podemos ver que en los países de Latinoamérica, la mayor parte de ellos tienen leyes federales en materia de firma electrónica, que uno de los elementos que nos pide es garantizar que quien firma es quien dice ser. En Estados Unidos eso no sucede. En Estados Unidos cada una de las entidades estatales tiene su propia ley de firma y esa variabilidad de condiciones jurídicas provoca nuevamente que quien firma resulta que no era quien tenía que haber firmado y eso anula el contrato. Muchos abogados nos dicen es que en Estados Unidos es una práctica común utilizar tal plataforma. Sin embargo, cuando les decimos sí, pero sabías que por lo menos en los últimos tres años se han perdido más de 500 casos por haber utilizado esa plataforma de firma y se han anulado todos los contratos en juicio, ellos mismos se sorprenden, nos piden los datos de los casos y cuando los revisan, piensa ya entonces cambiar a un sistema de firma. Y entonces eso es lo que tenemos que pensar. Si yo quiero tener continuidad, ¿cómo estoy firmando? ¿Cómo le estoy dando validez jurídica a ese contrato? Estos son los problemas que podríamos decir son los menos. Vámonos a un tema importante, el tema de la información, en donde deberíamos hacer dos grandes categorías de acuerdo al marco jurídico, que es la información operativa del negocio y la información personal. Esto es el tema de datos personales y privacidad. Como ustedes bien saben, muchos países de Latinoamérica apenas están en construcción de un marco jurídico en la materia. Otros países ya tenemos un marco robusto en la materia. Sin embargo, nuevamente volteas a los países de los proveedores y resulta que no tienen una ley específica en materia de protección de datos personales. Y entonces ahí es donde viene un quiebre cuando tú dices yo en México, por ejemplo, en el caso de México, yo en México se contrata un servicio en la nube, tengo que validar que mi proveedor de la nube cumple con la legislación de México y si no la cumple, no lo puedo contratar. Puedo aventarme la decisión de decir sí, lo contrato. Sin embargo, en un proceso de auditoría, ¿quién va a ser sancionado? Soy yo. Y cuando le preguntas al proveedor, ¿tú vas a poder respaldar el no cumplimiento en México? La respuesta es no. Esa es responsabilidad tuya. Cuando la legislación en México dice que es responsabilidad de ambas partes. Ese es un punto toral, sobre todo por el mecanismo de sanciones que hay en cada uno de los países. Entonces, revisar si la información está protegida por un marco robusto en materia de datos personales. El siguiente es, ¿qué pasa con el tema de confidencialidad? ¿Qué tan robusta es la protección de la información operativa del negocio, de los secretos comerciales de un negocio? Imagínense, en tema de infraestructura crítica, que eres una plataforma petrolera. Imagínense todos los procesos operativos, que si bien puede ser no son secretos comerciales, y hablábamos de una plataforma pública, pero es una plataforma petrolera privada que está haciendo la extracción. Por supuesto hay procesos operativos que son secretos comerciales, que en caso que tú adquieras un servicio en la nube, que no te garantiza la confidencialidad de la información, pone en jaque la continuidad de tu negocio. Sin embargo, nuevamente, al revisar las reglas del juego, resulta que son diferentes. Yo creo que el 70% de los abogados de estos probadores nos han contestado, no es mi responsabilidad proteger tu información, es tu responsabilidad protegerla. Entonces, ahí es donde viene un impas, porque entonces uno dice, a ver, yo estoy contratando un servicio que yo no nada más quiero que me garantice la funcionalidad, sino que me garantice también la protección de la información que va a estar dentro de esta operación. Otro punto importante es la disponibilidad. Hemos identificado que hay proveedores que te garantizan, ya saben, 99.9999, hay proveedores que nos han garantizado 94% de disponibilidad. En tablas que son por estándares hemos identificado que hay proveedores que te dicen, yo te prometo una caída de 14 minutos al año, pero hay proveedores que nos han dicho, puede haber una falta de disponibilidad de hasta 14 horas al año y no va a haber ninguna responsabilidad jurídica hacia mí, en dado caso que la plataforma, el servicio, la infraestructura no está disponible. Y este es uno de los puntos importantes de negociación de un contrato, sobre todo porque va a depender del proceso que venga ahí. Si es un proceso de infraestructura crítica, no nos podemos permitir 14 horas de falta de disponibilidad. Tenemos que ir por los cuatro nueves. Obviamente, esto va a elevar el costo del servicio, por supuesto. Sin embargo, es un tema importante que deben de vigilar antes de firmar el contrato. El otro tema es el volumen de licencias. La mayor parte de los contratos que hemos revisado establecen contrataste mil, sin embargo, a partir de la mil una a la mil diez, a la mil cien, a la que sea, el costo se extrapola y yo soy quien decide si existe un uso adecuado, un buen uso, un uso excesivo. No el cliente, sino el proveedor es quien lo decide y quien determina el monto por cobrar. Y en ese momento, pues obviamente se rompen todos estos temas presupuestales en una organización que pueden provocar, en caso de un impago, una falta de continuidad en el negocio, un problema de seguridad en las operaciones. El otro punto es no hay definiciones claras. Las definiciones normalmente las del proveedor y a veces estas definiciones no se apegan a lo que necesitas localmente y dentro del estándar también de la industria del que esté tu negocio. Voy a cerrar ya en mis últimos 50 segundos con el tema del dimensionamiento. Ninguno de los proveedores que hemos revisado garantiza que lo que requiere el cliente se adapte a las necesidades de él y no va a ser una causal de terminación de contrato, de sanciones ni demás. El dimensionamiento siempre es responsabilidad del cliente, aun cuando los expertos son los proveedores. Y por último, el tema de la territorialidad. Es importante establecer cuál va a ser la territorialidad jurídica del contrato para entonces determinar el posible costo cuando hay algún problema de incumplimiento. Esto es, ¿en dónde vamos a demandar? ¿Vamos a demandar el incumplimiento en el país donde se presta el servicio o vamos a demandar el incumplimiento en el país donde está la organización o vamos a establecer un territorio en común que sea favorable para las partes y que sea afrontable en costos? Esta es la importancia, y con esto cierro, de hacer una revisión de los contratos, de que cuando hablamos de temas jurídicos de ciberseguridad, no solo nos enfoquemos en ciberdelitos, sino también en esta plataforma que le da la permanencia a un servicio que estamos contratando y que no afecta entonces la continuidad de nuestras operaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ivonne. Excelente presentación. Interesante tema. Le cedo la palabra a Gustavo Betarte, presidente de la red Ciberlac, quien va a dirigir la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas preguntas en el chat, pero adelante Gustavo, no de la palabra. Hola, gracias Liliana. Bien, antes que nada, agradecer a los cuatro ponentes, realmente muy interesante, todas verticales de análisis diferentes y complementarias, y todas aportando muchos temas para reflexionar. Yo tengo algunas preguntas para hacerles, pero también tenemos preguntas de la audiencia, entonces simplemente yo quisiera hacer una pregunta para que me respondan muy brevemente, quizás más dirigida a lo técnico, digamos. La presentación de Ivonne, la pregunta que me surge inmediatamente es la capacidad multidisciplinar que hay que tener para entender la problemática que ella está señalando. Yo creo que ahí hay un escollo, hay un problema, claramente ella y su equipo tienen una especialización en ese sentido, pero yo creo que ahí hay un escollo muy importante para superar. ¿Tenemos capacidad, efectivamente, en nuestra región de desarrollar, valga la redundancia, capacidades en esa dirección? Yo creo que sí. La verdad, yo creo que algo que yo he señalado en los últimos 15 años es, tenemos un problema de capacitación. Yo platico con colegas abogados y les pregunto, ¿ya vas a alguna materia de tecnología? Y ya ni hacer la pregunta de ciberseguridad, y la respuesta es no, no la tuve, ¿no? Sin embargo, la uso y por eso yo podría decir que podría haber una perspectiva legal, y la realidad es que no. Necesitamos tener los abogados una capacitación tecnológica y en temas de ciberseguridad para entenderlo y entonces poder analizarlo desde una perspectiva legal, y eso es lo que nos falta. Ahora, voltemos la pregunta. Si tú le haces esta pregunta a personas de sistemas, de tecnología y demás, si tuviera una materia jurídica en su currícula académica, la respuesta es no, no la tuve, y enfocada a temas de tecnología, mucho menos. Entonces, tenemos dos frentes en el que el especialista jurídico no sabe de tecnología y el especialista tecnológico no sabe de derecho, y eso genera un vacío de conocimiento enorme que entonces nos genera un escenario en el hago las cosas bajo mi leal saber y entender, porque como no me lo enseñaron en la escuela, significa que no existe, y llegamos a una conclusión vacía, siendo que sí hay mucho marco jurídico. Yo llevo 23 años trabajando en esto, dando clases, asesorando, y nunca me he inventado una ley, las leyes están ahí. El tema es el análisis, la formación, para poder hacer el análisis, es decir, esto se adapta a tecnología, a seguridad, y en un tema de un contrato informático, que ya tiene que ver con disponibilidad de TCTC, si sí requieres capacitarte. A mí me han preguntado en qué universidad estudiaste, y les digo, ¿por qué? ¿Porque quieres mandar a tu hijo ahí? Olídalo, esa no es la respuesta. Dijo, se va a tener que poner a estudiar después de salir. Yo sigo estudiando, entonces la realidad es esta, y lo vivimos también del lado de TI. No te enseñan lo que hoy sabes, lo tienes que seguir estudiando. Muchísimas gracias, Ivonne. De nada. Y ahora una pregunta quizás más hacia los técnicos y los espartos en ciberseguridad. Tanto Miguel como Manuel y también André delinearon algunas, una perspectiva, digamos, en cómo prepararse, en cómo prepararse. Está un poco conectado también. Hay una pregunta que viene de la audiencia que voy a aprovechar también para combinarla con la pregunta que yo voy a hacer. Yo lo que noté es que hubo mucho énfasis en lo que ustedes presentaban, tanto desde el punto de vista de análisis como de herramientas, orientado a lo que vendría a ser seguridad IT o a lo sumo IoT. Pero yo tengo la sensación de que en nuestra región, todo lo que tiene que ver con seguridad OT, estamos en estados muy iniciales. Y a medida que, digamos, todo lo que tiene que ver con la tecnología, las comunicaciones se hacen más ubicuas y a partir de que todos los procesos industriales también y los dispositivos que controlan los procesos empiezan a estar interconectados, yo creo que ahí también tenemos un problema a enfrentar para el cual yo creo que ha habido un desarrollo en madurez, inclusive en la región, respecto a todo lo que es la problemática de seguridad IT, pero no tanto en seguridad OT. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes al respecto? André, por favor, ya que nos nombró a los dos, empieza tú si quieres y después contesto yo. Bueno, muchas gracias. Para los dispositivos, yo pienso que es necesario que se haga alguna actividad, alguna acción por parte de los fabricantes de estos dispositivos. Algunos años atrás, cuando hablábamos de seguridad en equipamientos de conectividad para internet, LACNIC ha creado un guía, un direccionamiento para que todos los equipamientos de las conectividades, los equipamientos que fican en nuestras casas, sean producidos producidos con lo mínimo de seguridad posible para que puedan ser conectados en la internet, puedan ser utilizados por las personas que no tienen conocimiento técnico, que no son especialistas. Entonces, yo creo que existe la necesidad de hacer algo semillante para los dispositivos de IoT para que sean más seguros desde que son concebidos, desde que son criados, que son desenvolvidos, son desarrollados. Entonces, creo que nosotros de la comunidad que estamos, la comunidad de seguridad, la comunidad que usa estos equipamientos, debemos hacer un movimiento, hacer una actividad con nuestras estructuras y organizaciones mayores, la CINIC, la CINIC, la CINIC, la CINIC, la CINIC, para que los mínimos necesarios, los mínimos requerimientos necesarios para los equipos entrar en operación antes que cada un, cada equipamiento sea distribuido y utilizado. Porque vemos los números de vulnerabilidades en equipamientos de IoT son muy grandes. Entonces, cuando entra en Shodan o en cualquier otro buscador de dispositivos de IoT, hay muchos dispositivos de IoT con vulnerables. Entonces, yo creo que es necesario que la industria comience a hacer también su parte para después las personas también hacer la su para que haga un trabajo en conjunto. Muchas gracias, André. Manuel, por favor. Bien, redundando un poco en lo que estamos hablando, cuando estamos hablando de instrumentación industrial, que es cuando nos referimos a IoT más que IT, más que a información y estamos hablando de operacional, cuando hablamos de OT, hay tres cosas. Lo primero es que no estamos hablando de PCs, impresoras normales y equipos normales, estamos hablando de instrumentación industrial, como bien ha dicho André. con lo cual estamos hablando de dispositivos que no están conectados dos minutos, diez horas, lo que sea, están conectados todo el día, 24 barra 7, con lo cual la importancia es mucho mayor, lo cual nos interesa que lo que funcione es el proceso. El proceso no puede fallar, imaginaos que falla un proceso, lo que comentaba yo cuando hablaba de aquellos virus que atacaron, te falla un proceso en una planta química y puede no pasar nada, pero pueden pasar cosas gravísimas, que han ocurrido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí los cambios no son como en IT, en IT, por decir, Windows o OSX o Linux, ¿cuántas actualizaciones nos vienen todos los meses? Es que, vamos, hay veces que ya ni te paras a contar las veces que actualizas tu sistema, en un entorno industrial no puedes hacerlo, ¿sí? En un entorno industrial para empezar cuando tienes que actualizar un proceso tienes que parar el proceso y el sistema, y eso cuesta un dineral, con lo cual lo que tienes que hacer es tenerlo muy probado previamente, pero muy probado previamente y cuando tienes la seguridad de que eso funciona, cuando se para el proceso para poder actualizarlo, haces la actualización. Hay otro tema, en los procesos industriales los sistemas son siempre redundantes, es decir, tú no puedes arriesgarte a tener un sensor de una planta nuclear y tener un solo sensor y un solo sistema que esté controlando eso o tienes que tener varios pero si este te dice una cosa rara pues a ver qué es lo que pasa y los otros que puedas controlar el proceso con lo cual te encuentras que la vida útil de los procesos es mucho mayor, ¿sí? Es mucho mayor porque no estás cambiando a cada paso de las cosas, no te interesa, son carísimos, etcétera y después el manejo que haces de los protocolos también es diferente con lo cual ya te estás quitando de en medio una serie de problemas fijaros lo que he dicho una serie de problemas que en los procesos IT tienes, ¿sí? Hay otro detalle normalmente cuando estás hablando de las redes a pesar de que utilizas Ethernet también pues puedes utilizar la RS485 por ejemplo cuando hablas de los protocolos normalmente en IT solo estás hablando del TCP y P mientras que en las otras estás hablando del PROFINET del MODBUS etcétera es decir estás hablando de sistemas que están pensados para entornos industriales que en sí ya tienen una serie de medidas de seguridad ¿sí? Por ejemplo otro de los detalles el tipo de transmisión que tú haces es en IT siempre así 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 normalmente en el otro es síncrono tú tienes las cosas perfectamente sincronizadas si detectas algo raro ya salta inmediatamente o isócronos hay señales de control etcétera así el acceso a internet vamos a ver yo no conozco ninguna empresa seria por lo menos de este lado del charco que no restrinja el acceso a internet ¿sí? ¿no? Mientras que en IT es lo normal que todo mundo trabaje conectado en los entornos industriales ¿no? lo tienes muy restringido y cuando cedes ese acceso lo haces bajo estrictísimas medidas de seguridad para evitar que alguien te vaya a hacer una barbaridad en tu proceso ¿sí? con lo cual ¿qué es lo que sucede? bueno pues que hay otra cosa que nos ayuda el volumen de transmisión de datos en IT es grandísimo es grandísimo porque tenemos gráficos tenemos historias y muchas veces nuestros alumnos nos dicen ¿y en los entornos industriales? no no porque en los entornos industriales realmente lo que tú estás enviando son datos concretos que te interesa de datos concretos eso después en una pantalla lo podrás convertir en datos o lo que te dé la gana pero lo que estás transmitiendo no requiere un flujo tan absolutamente grande con lo cual estás cambiando tu arquitectura estás cambiando la forma en que trabajas ¿sí? y con eso tienes ya un control bastante más grande sobre todos tus procesos y nadie en un entorno industrial aunque el decir nadie puede ser una barbaridad se arriesga a hacer determinadas operaciones porque sabes que te estás jugando una planta o te estás jugando lo que sea y no 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 interesa no sé si he contestado a la pregunta que se hacía adecuadamente digo podríamos seguir hablando mucho tiempo yo creo que tiraste unas cuantas tiraron unas cuantas puntas muy muy interesantes no sé Liliana ¿querés que demos paso a una pregunta de la audiencia para para satisfacer también a las inquietudes de la gente que está ahí del otro lado escuchando que valga la pena decir en buen número ¿no? perfecto sí muchas gracias Gustavo de hecho hay una pregunta para Ivonne sobre el problema de la territorialidad sobre cómo garantizar que las empresas e instituciones estatales no se enfrenten a las grandes empresas que proveen servicios en la nube siendo que estas últimas tendrán sus marcos jurídicos amparados en normas jurídicas vinculadas con tratados de libre comercio es una excelente pregunta porque fíjate que justo con muchos contratos que hemos estado revisando con Estados Unidos les hacemos estas observaciones de haber el tratado el nuevo el T-MEC ya establece obligaciones en tema de protección de datos en tema de confidencialidad en temas de secretos comerciales y los abogados siguen pareciera que no tienen derecho internacional en Estados Unidos y se les olvida que también celebran tratados en materia comercial que obviamente vinculan y llenan estos vacíos jurídicos aquí lo importante es considerar eso cada uno de los países tenemos nuestra norma jurídica y a nivel constitucional decimos un tratado internacional por lo menos en México un tratado internacional está al mismo nivel que la constitución desconozco como en Costa Rica habría que validar si es así si no es así tú un tratado internacional lo tomas como él pues puede ser que lo aplique o no lo aplique en México lo tienes que aplicar esto es no es optativo forma parte de nuestro marco jurídico y por tanto llena los vacíos legales que no solo la legislación mexicana puede tener sino la legislación de Estados Unidos o de cualquier otro país con quien tenga celebrado este tratado entonces aquí el primer punto es hay que revisar qué tratados internacionales tiene en este caso Costa Rica con Estados Unidos y el proveedor es de Estados Unidos para ver qué vacíos llena no solo en la parte de los firmantes y de la jurisdicción y de dónde vamos a llevar un juicio en caso de que haya una controversia sino en los marcos jurídicos que imperan en la protección por ejemplo el flujo transfronterizo de datos personales si bien en México está protegido por la ley de datos personales en Estados Unidos solamente regulación en California y en Nueva York y otros dos estados pero los demás no la tienen entonces que llena el hueco que tienen los demás estados en Estados Unidos la llena el tratado internacional que también ya trae ciertas reglas de cómo debe realizarse el tratamiento del flujo transfronterizo de datos personales en este caso cada uno de los países tendrá que revisar porque entiendo que estamos a niveles de Latinoamérica cada uno de los países tiene que revisar su tratado internacional con el otro país firmante y ver si las reglas que están ahí dictadas en temas de datos personales confidencialidad seguridad de la información firmantes jurisdicciones ¿qué están previendo para llenar los vacíos estatales o federales que pueda haber en cada una de sus entidades o países? Muchas gracias Ivonne pues tenemos un par de minutos Gustavo por si quieres hacer algún comentario final ¿estás? No, no simplemente hay algunas preguntas me veo tentado a hacer llegar alguna de las preguntas que están expresadas por la audiencia pero creo que son son preguntas que tienen respuestas muy complicadas si quieres mencionarlas nada más y al menos para que si quieres nada más mencionarlas para que por ejemplo voy a tomar una y me parece que puede ser importante por lo menos para que quede como reflexión o para una respuesta rapidísima pero tenemos una persona que pregunta ¿debe existir algún tipo de política de estado que promueva el uso de las redes académicas en los distintos sectores como salud educación etcétera? claramente sí definitivo ¿y por qué? ¿por qué sí? solamente una 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 adición acá en Brasil nosotros tenemos esta una una regulación que permite que las redes académicas principalmente los hospitales universitarios sean utilizados para para lo ven de la comunidad entonces como como ha dicho los hospitales hacen consultas con médicos hacen procedimientos más simples apoyados por médicos remotamente en otro lugar de otro sitio del país entonces creo que es sería muy muy bueno que esto fuese más utilizado y más trabajado de forma que los investimientos en las redes académicas fuesen mayor los investimientos de dinero para que pudieras brindar con servicios mejores entonces creo que es muy importante que sea una actividad una regla de gobierno para esto muy bien yo creo que con esto ya estamos ya estamos ya estamos llegando al fin del tiempo reservado nuevamente en nombre de la red ciberlac muchísimas gracias a los ponentes muy muy interesante sepan que este es el segundo ciclo de martes de ciberseguridad seguramente va a haber un tercero esperamos poder contar con ustedes para un nuevo encuentro muchas gracias muchas gracias y para profundizar en estos temas que son tan importantes y también muchas gracias a las redes de investigación y educación de América Latina y el Caribe por su cooperación y su colaboración en la realización de este evento y por supuesto al Banco Interamericano de Desarrollo y nos vemos en la última edición de este año de martes de ciberseguridad del 28 de noviembre los esperamos muchas gracias gracias hasta luego gracias hasta luego